Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Valkyrie estuvo como invitada en día a día. Comentaron acerca de Natalia que va en carrito ya que nunca pensaron que llegaría tan lejos, pero algunos la defendieron, otros no. También comentaron que la suerte es un factor muy importante en el desafío. Comentaron también del equipo pibe que está más enfocado que el equipo tino, ya que el equipo pibe están más concentrados para ganar, mientras que el equipo tino están enfocados para molestar al equipo pibe. Hablaron de Guajira que la misma vida le dio la oportunidad de volver nuevamente al desafío y se está luciendo, ya que no se está tomando nada personal. Que no está participando por el dinero, sino por demostrar quién es la mejor. Según Valkyrie, los próximos sentenciados van a ser Olímpico y Kari, ya que son los únicos que no han ido a muerte. Por su parte, la ex participante y ganadora reveló que ve a Kevin con Guajira muy fuerte. ¿Será que van a ser los ganadores? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!